Ya pasó, ya he dejado que se empañe La ilusión de que vivir es iludor Qué raro que seas tú, quien me acompaña Soledad a mí que nunca supe bien cómo estar solo Soledad, aquí están mis credenciales A ver con el mando a tu puerta, que estás sufriendo Que hoy pasaremos juntos en el país Ya pasó, ya he dejado que se empañe La ilusión de que vivir es iludor Qué raro que seas tú, quien me acompaña Soledad a mí que nunca supe bien cómo estar solo Qué raro que seas tú, quien me acompaña Soledad a mí que nunca supe bien cómo estar solo Soledad a mí que nunca supe bien cómo estar solo Silencio